Caso Odebrecht, imputación de cargos contra el ministro Cecilia Álvarez ya tiene fecha. La diligencia contra las ministras de transporte del gobierno Santos será de manera virtual, pues la imputada vive en Estados Unidos. Empezaron las citaciones por las millonarias irregularidades en la cual estarían implicados altos funcionarios con la constructora brasileña Odebrecht. Al respecto, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la citación contra Cecilia Álvarez Correa, ex ministra de transporte del gobierno de Juan Manuel Santos, fue salpicada por el polémico contrato de la Ruta del Sol. Señala al documento que la citación quedó para el próximo 6 de julio a partir de las 9 de la mañana y de forma virtual a través de la plataforma LifeSite. Esto debido a que las ministras llevan varios años viviendo en el exterior y, por tanto, esta diligencia se hará de forma virtual. En esta diligencia se destaparán las primeras cartas por el polémico contrato de la Ruta del Sol 2 con sus presuntas irregularidades. Álvarez se señalaba de avalar la celebración de los otros 6, 3 y 6 al contrato de Ruta del Sol 2, los cuales adicionaron al proyecto vial la construcción del tramo o caña-camarra. De acuerdo con la Fiscalía, las adiciones se hicieron sin estudios técnicos que las sustentaran y sin autorización previa del CONFIS y el COMPES. A la diligencia que se realizarán los próximos días, la Fiscalía le imputará el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Los elementos de prueba indicarán que las adiciones y las demás actuaciones se hicieron sin estudio técnico que las sustentaran y sin autorización previa del Consejo Superior de la Política Fiscal CONFIS y el Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, como lo exige la ley. Adicionalmente, está acreditado que el tramo o caña-camarra no tendrá relación alguna con el objeto principal del contrato Ruta del Sol 2 y debía tramitarse a través de un nuevo proceso de contratación por licitación pública, precisó el ente acusador. Investigación contra Óscar Iván Zuluaga Por el mismo caso de la multinacional brasileña de Brest, la Fiscalía General de la Nación imputará cargos contra el ex-candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga el próximo 10 de julio, debido a las grabaciones reveladas este fin de semana en las que reconoce que recibió dinero de Brest para su campaña. La imputación de cargos contra Óscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga se basará en los audios proporcionados por Daniel García y Zabaleta a la Fiscalía. Dos audios, uno de 59 minutos y otro de 43, son los aportes de García. Su contenido fue revelado por semana.